¡Hola! Soy Albo Mayo, desarrollador de videojuegos indie, y hoy voy a participar en la Mini Ginchu Jam 2022, junto con Heinau y Charditronic. Es la primera vez para todos nosotros participando en una jam de este estilo y colaborando juntos. La jam solo dura dos horas, o dos horas y media, porque parece que Ginchu va a dejar media hora de margen o algo así, pero bueno, dos horas barra dos horas y media, probablemente ocurra el desastre. Dos horas. En dos horas, ¿qué te da tiempo hacer? ¿Elegir el nombre del proyecto? ¿Abrirlo? Como muchísimo, como muchísimo, si es muy rápido, hacer algún tipo de Flappy Bird. Y mi tarea es ser diseñador del juego. ¿Pero qué voy a diseñar en dos horas? En cinco minutos necesito tener la idea. Ya, y luego usar el resto rápidamente para desarrollar mecánicas y que no. No, no, va a salir fatal. Me voy a bloquear nada más empezar. No van a salir ideas, van a salir ideas cutrosas. Heinau va a ser el que sugiera algo así rápido. ¡Hay una nave que dispara! A mí no me va a gustar, pero con tal de no arruinar el proyecto a los demás voy a tener que tragar y aceptar. Y vamos a hacer una basura humillante, vamos a humillarnos. Hoy hemos venido aquí a ser humillados por nosotros mismos. Bueno, pues es un reto, a ver qué tal sale, a ver qué sois capaces de hacer. Y yo también, que yo también lo voy a hacer. ¿Qué somos capaces de hacer todos en una hora? Claro, como ya se sabe el tema, ¡qué tramposo! Yo jamás haría algo así. Que el tema no sea Logitech, Dios, no estoy preparado. Quedan tres minutos. Vale, el tema en Logitech es un teclado en plan... no, es un ratón en plan FAPIVER, las tuberías son teclados y el ratón coge luces RGB. Vale, lo digo ya. El tema es crecer. Vale, ya tengo la idea, escuchadme. Renacuajo, está en un escenario circular, es un... pon de esto como en un estanque. Vale, va nadando, como hablamos, controles de nave rotar izquierda-derecha, coge bolitas que son como comida y va evolucionando. Le salen las patas. Cuando le salen las patas tiene algún movimiento especial que todavía tenemos que decidir. Y luego, cuando termina de crecer del todo, sale de la I y se pira. Y tiene que esquivar peces o cosas que se olviden comer. Y crece, eso es crecer. Vale, pero es como una primera idea muy default. Como base no está mal, no estamos ahora para ir buscando algo... Claro, claro, tenemos 20 minutos para pensar, hemos dicho. Bueno, arriba como es original. ¿Eso te parece poco original? ¿Qué te parece original? ¿Qué se te viene a la cabeza con crecer? No lo sé, por eso hay que pensar. Una planta o un árbol, pero eso es todavía menos original. Con una bola de nieve, como tú vas empujando la bola de nieve que va creciendo. Y tienes que intentar que pase por algún sitio, pero sin paro. O sea, más rollo puzzle. A ver, la idea de la bola de nieve está interesante. Podría ser empujas una bola de nieve, hay enemigos que tal vez son muñecos de nieve. Cada vez que te cargas uno la bola crece, pero luego hay que hacer algo con esa bola de nieve. Claro, que pasa por algún hueco o algo para activar un botón. Hacer un muñeco de nieve y tienes que hacer la bola, la segunda tiene que ser más pequeñita y la tercera más pequeñita. Por tanto, cada vez tienes que crecer menos. Vale, pero ¿qué dificultad tienes en hacer que mida la mitad? El espacio que recorres, cuanto más espacio recorres, más crece la bola. Y si quieres matar a algún enemigo porque te molesta, crece mucho más. O porque el enemigo está en medio y tienes que matarlo. Y tienes que calcular cuántas casillas te mueves con la bola. Eso tiene pinta de que no va a funcionar, porque ir directo, o sea, hacer el camino más corto siempre va a ser más fácil que hacer el camino más largo. Pero si lo haces muy corto, la siguiente roda tienes que hacerlo más pequeño aún. Harías la primera gigantesca. Bueno, olvídate de esa y piensa cosas diferentes. Y luego ya volveremos. Ya es tarde, llevamos 10 minutos. Vale, digamos que tienes una bola de nieve y la vas empujando para acabar con enemigos. Los enemigos que son muñecos de nieve que tienes que evitar, que vengan y te peguen, por ejemplo. Entonces te puedes alejar de tu bola de nieve si quieres, pero estás al descubierto y haciendo rodar la bola de nieve, que tienes que ponerte uno de los lados y empujarla, puedes pasar por encima de los enemigos y los rompes. Pero la bola cada vez se hace más grande y llega un momento en el que se te queda encajada en una esquina, golpeas contra una pared o algo y ya no puedes usar más la bola de nieve y entonces solo te queda... Ya es complicado mucho, ya el juego se te ha ido de mal aquí. No, por... Si tardas tanto en explicarlo, imagínate por amarlo. Que va, pero si esto fácil. Hay enemigos que te persiguen, tú mueves una bola, la bola se hace grande y la empujas siempre y cuando toca un enemigo se lo absorbe. El mapa es una rampa, o sea, lo ves desde arriba, pero es una rampa. Tienes que subir la bola arriba de todo y la sueltas y rueda hasta abajo y se choca. Tienes que ir recogiendo enemigos para que choque abajo y rompa una pared de cristal o de hielo que hay abajo. Vale, voy a pensar en los detalles, empezar a programar, empezar a hacer las cosas. No, 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 hay que pulir mucho más, Arba, hay que pulir mucho más. Vale, sí, sí, yo me encargo, digo, y mientras empezáis a hacer... Todo esto, ¿lateral o cenital? Cenital, vale. Como la pantalla es horizontal, vamos a decir que este es el muro que hay que romper, ¿vale? La bola, esto más o menos a partir de aquí es rampa, entonces tú puedes subir la bola hasta aquí, cuanto más subes más crece y luego cuando la dejas caer hace... Y se rebota un poquillo para que puedas volver a ponerte detrás y empujarla hacia allá. Yo lo veo más espejado hacia el otro lado. No, pero si a ti te gusta ponemos el muro aquí. Yo pondría que si le das al espacio estando al lado de la pelota la agarras, mientras mantenga espacio apretado y la empujes. ¿Por qué no físicas? O sea, tú eres el pingüino, el pingüino no tiene físicas. Entonces cuando sube, el pingüino empuja esto que sí tiene físicas. Es que el pingüino es como una plataforma. Y si se quita de en medio, esto rueda hacia abajo, cogiendo velocidad y cae. Luego aquí habrá que hacer algo que mientras esté en este trigger, se mueve un poquito hacia la izquierda para que no se quede atrapada. Vale, el pingüino... Visto desde arriba, sí, cabeza y hombros, digamos. Tal vez más así, redondito, en plan incluyendo manitas adelante. Y cuando se gire, que mantenga más o menos su forma. Y entonces puede empujar hacia allá, mirar hacia allá y lo sigue dando con el hombro en este caso. Y luego seguir empujando. Si el jugador empuja la pelota contra la pared, eso es una movida. A ver, ¿puedo hacer que el jugador solo se pueda acercar donde tienes el retorno ahora mismo? Que sea la máxima posición del jugador. Hagamos que esto de aquí sea cuesta muy inclinada hacia aquí y esto de aquí sea cuesta muy inclinada hacia aquí. El jugador no puede pasar, pero la bola sí. ¿Qué pasa si un enemigo te golpea? Esto tal vez no da tiempo a hacerlo, pero quedaría guay que te conviertas como en un cubito de hielo y bajas hasta abajo y te rompes contra el muro. Y simplemente has perdido tiempo. Vamos a hacer que no puedas perder, ¿vale? Que solo sea pérdida de tiempo. Pregunta importante. ¿Cuánto mide el mapa en función del jugador? Pero es que da igual, mételo y escala. Escala, no. Escala, que no da tiempo. No hay tiempo. Tú mételo y escala. 50 por 50, Brox. 50 por 50, que más o menos... Claro, me hace falta poner ortographic size de la escena. Nos falta... Creo que ya lo tenemos todo, salvo la historia. Vale, sale fuera y su bola gigantesca ha destruido la villa de los pingüinos. Todos muertos. Vale, me gusta. Vale, sí. Y esto era la cárcel, era un criminal. Son las 8, lo que significa que llevamos 45 minutos. Dios, no da tiempo ni de coña, tío. El pingüino moviéndose, la velocidad es la diferente que el pingüino con pelota. Ponla la misma, no nos rayemos, sí, ponla misma y ya está. No trato nada en hacerlo, ¿eh? Ponla la misma de momento, luego ya ajustaremos. Si hay tiempo, ajustamos. Te hago con fritos. ¡Alba, esto no puedo ya! Vale, el tema es que las gravedades no sé si van muy bien, porque tenemos que hacer campo de fuerza. Sé que existe, pero... Dios, cuando le doy a abrir escena, tarda como 10 segundos en salirme de esta mierda. Vale, voy a tener que trabajar con físicas 2D cuando nunca las he utilizado. Y luego recuerda hacerlo todo prefab para que yo lo meta en la escena de verdad. En principio te paso la escena entera de momento. Vale, pero no me va a servir porque tengo que hacer una escena nueva y montarlo todo. Tú haz prefabs luego. Tal vez podría hacer yo el escenario básico y guarro o el muro y tú haces los enemigos. O tú haces el... Como veas. Ok. Me ha quedado un churrasco, pero bueno. ¿Has pusheado el pingüino, Chardy? Está en Sprite. Pero a mí no me... Le has dado a push, no solo a commit. No, no lo has pusheado. Arriba a la derecha. Push. Uh, Chardy, lo has hecho la... Tendrías que haberlo hecho cenital puro. Sí. Bueno, metemos eso. Si es terrible, hago uno rápido a ver ya, a ver qué sale. No, no, creo que me basta uno de ellos, el que mira hacia arriba. La bola de nieve no va a dar tiempo, creo, a dibujarla. Y lo has puesto en un prefab. Porque va a la escena entera porque quiero que aproveches también mi cámara y todo. No, no, no me jodas ahora. Es copiar. Coges todo, copias y lo pegas en la tuya. Pero yo estoy tocando la mía por separado y hay cosas que ya están tocadas. Por favor. Cíñete al plan, haz prefabs. Haz un prefab del personaje y otro de la bola. Es que la escena y la cámara tienen ya información que te dije. Me da igual. Yo lo arreglo. Haz eso. Queda una hora y trece minutos. ¡Ah, hay tiempo! Sí, la cámara no es tú. Sí, now, now, sí. Tú pusheas eso. No, no, está bugadísimo esto. Mira a ver el error. El error. El asset es el que tienes ahí a la izquierda del error. El asset del error a la izquierda. Cuando toca un enemigo solo. No hay enemigos. No, da igual. Invéntate uno. Haz un enemigo que sea un objeto cualquiera. Un trigger, un collider. Y cuando lo toca, el enemigo desaparece. La bola crece. Now, voy a hacer que el personaje se gire, ¿vale? En Player Movement, cierra el script. Lo voy a modificar. No, no, lo hago yo. Lo hago yo que lo hago en Nath. Creo que tienes cosas más importantes que programar. Now, es que la está liando. Now, deja que haga yo lo de que se gira. Por favor, que he cambiado el personaje. No, porque lo tengo que hacer para el enemigo. Tengo que hacer lo mismo. Me has tocado mi escena, me dice. Me has borrado el canvas de mi escena. Pero yo estoy en otra... Ah, no, se ha perdido el prefab del canvas. Da igual, déjalo. Suprime eso. Yo estoy en otra escena. No sé por qué te hace eso. Yo me he copiado la escena. Y estoy en otra escena. Dime. Pero que se rote es prioridad cero. Haz la bola. No hagas ni los enemigos de momento. Haz la bola, haz el muro. Y haz que la bola golpee... Espera, espera. Voy a hacer primero esto del pingüino, que si no... No, no hagas lo del pingüino, que es irrelevante. Si el pingüino no se gira, no pasa nada. Lo voy a utilizar también para el otro, para el enemigo. Si los enemigos no se giran, no pasa nada. Vamos a hacer primero las cosas fundamentales para que funcione el juego. Ahora ya estoy con esto. Tardo más discutiendo. Me cago en todo. Nos quedan 45 minutos. ¿Es posible? Alguien en el chat confirma. Ya vamos, estamos en la mierda. Haz un muro cualquiera y que reciba daño en función de la velocidad y el tamaño de la bola. Ponle 100 puntos de vida o algo así, que se vaya quitando. Es que hacer daño hay que ponerle también barra de vida. Es muy complicado. Demasiado complejo, Alba. ¿Cómo que barra de vida? ¿Cómo que barra de vida? Claro, pero tiene que tener un contador de vida dentro. Tengo que calcular la velocidad. Un montón de movidas. Yo pondría cuando la bola sea más de 10 y caiga. No puede depender así de las físicas, Alba. Eso va a empezar por todos lados. ¿Por qué? Porque si estás empujando al jugador y se clichea un poco, se empuja a la pilla que tiene 100.000 de velocidad ante un frame. Velocity punto magnitud. No hará ningún problema de esos. Hago varios muros. Uno con grietas, uno sin, o grietas aparte o algo así. Haz un muro y haz las grietas aparte. ¿Qué pasa cuando la vida baja de cuánto o qué hago? Cuando es menor que cero, desaparece el ángulo. ¿Destrói ese caso directamente? Sí. ¿Le has puesto un rigidbody, no un rigidbody 2D? He trabajado todo en 3D, ya te he dicho. ¿Por qué? Porque el 2D funciona bastante diferente en Unity y no lo domino tanto como para poder aprender ahora. La magnitud de la velocidad, partido 20, multiplicado por la escala de la bola. Solo que si le resta, cada vez que se choque. Sí, media hora. Así que fuera tonterías, el pingüino no se va a girar, los enemigos tampoco. ¿Qué hablas? ¿Qué ha pasado con mi escena? No está la escena. ¿Qué coño ha pasado, tío? ¿Qué coño ha pasado con la puta escena? Es que no tiene ni cámara. ¿Cómo es posible? Cuando creas una escena, tiene una cámara por defecto. ¡Dios! Mira que se la tengo yo. Vale, haz un push. Déjame acabar una cosilla y ya te hago el push. Por Dios, no voy a hacer push. No te cuesta nada. Voy, voy, voy. Por cierto, no pasa nada si el enemigo te toca. ¿Qué hago? Que no pase nada. Ya es tarde. ¿Has hecho las grietas? Sí, sí, está todo ahora. Pues hay que meter eso súper rápido porque quedan 15 minutos. Dios, el muro ha quedado guapísimo. Salva el juego. Creo que no va a dar tiempo a implementar las grandiosas grietas que ha hecho Chardy. Entonces, ¿cuánto te costaría, Now, que cada vez que choque aparezca un objeto grieta, se genere aleatoriamente en un punto donde está el muro? Y entonces salen grietas random por el muro. O sea, en el muro, en cualquier lado del muro. Sí. Vale, pero mira ahora. Da igual que se buguee. No hay tiempo. Pero ponte Smash Pro, que tardes nada. No, no voy a poner Smash Pro, no voy a poner Smash Pro, no, quedan 3 minutos, no nos da tiempo a subir si no hacemos ya esto, no nos da tiempo a arreglar esto. Sí que está entrando. No, pero la velocidad mínima no la ha entrado, es la línea 30, si quieres quítala, pero eso va a empartar constantemente. Bueno, mala suerte. C, F, no hay tiempo para más. Va a estar en el muro y se va a reventar solo. No hay tiempo para más. Abrir escena, escena game y buildear. Ya ni se prueba, vale, me gusta, me gusta. Ya, ya, esa es la desesperada, tío. Si quieres ver, también hay que enseñar que ver en el muro. No hay nada que quede... ¡Ay, queda un minuto! Ya, no llegamos. No, no, ya está, ya está. No llegamos... Ay, ¿cómo pongo que se publique esto en la jam? Submit your project. No, al vabón, no. ¡Al vabón, no! Ahora, Penguin Brace, submit. Fue submiteado. Todo eso se ha hecho ahora, todo eso que estaba ahí. No, ¿por qué se ha puesto el texto negro? ¿Por qué se ha puesto el texto negro? ¡Me cago en Dios! ¡Dios! Todavía, todavía Ginchu no ha cerrado. Confirmadme, entrad en su... No, no ha cerrado, dale, dale. Ahora, si tan solo destruyes el muro, estaría guapísimo. Crece demasiado rápido. Todavía Ginchu no ha... No ha cerrado. No, los enemigos no hace falta que sea más lento. Vale, muro. Vida, muro. De inicial, ¿qué le pongo? 50. 50. Vale, y los enemigos... ¿Enemigos? ¿Dónde pone cuánto crece por los enemigos? Yo esto lo subo. Y si sube, sube. Y si no sube, mala suerte. La bola toca, se hace un poquito más grande. Y cuando cae, hace una grieta y se hace un poco más grande y se te va, se va por los lados, pero baja, hace otra grieta y todo funcional. Esto está funcionando. Esto está funcionando. Es una gran idea. Sin duda, cumple el tema de crecer. Los enemigos... Es tan grande la bola que los enemigos se spawnean debajo y crece directamente. Por Dios, rompete, pared. Por Dios, rompete. Rompete. Por favor. Por favor, pared. Por favor. Más velocidad. Velocidad máxima. Velocidad máxima. Muro. Por favor. Por favor. Si todavía se rompe, todavía es jugable. Todavía es jugable si se rompe. No se rompe nunca, no. Ay, es que la mitad de las veces no cuenta. No cuenta el choque. Vale, 40. Ahora sí, es que... Uf, coge como le da la gana, eh. Creo que ya sé dónde está el fallo. El Oncolider se llama después de las físicas. O sea que se llama cuando la bola ya está parada o se acaba de chocar. Bueno, mira, ahí a veces le quita varios de vida. O sea, lo podría conseguir. Si insiste lo suficiente, al menos técnicamente se puede superar. Antes de que se lo baje rápido. Dile que se descargue el nuestro otra vez. Al final... Oh, Chardy, al final el escenario lo has llegado a hacer. Sí, sí, estaba eso. Pues se me ha olvidado y no lo he metido. Antes de que Gincho lo pruebe, me da tiempo a cenar. Con un batido Plenty Shake, por supuesto. Que sustituye tu comida de forma rápida y sana. Porque contiene todos los nutrientes de una dieta equilibrada. Yo los tomo a diario. Y si vives en España, tú también puedes desde esjoy.es. Link con descuento en la descripción. Vídeo patrocinado. Entiendo que los gráficos son de Chardy. Vale, la bola de nieve va creciendo. Entonces te vas llevando a los múltiples de nieve. No, la grieta. Y entonces los que se están agapando no te matan. Pero eso que no se... ¡Ah, ya ha salido uno! ¡Ah! Que los guarros estos me van a rom... ¡Ay! ¡Ah! 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 Una grieta. Una grieta. ¡Por favor! ¡No! ¡Vamos en una grieta! ¡Por favor! Y para no ofendernos va a estar aquí todo el tiempo que haga falta. Pero yo creo que lo que tienes que hacer... ¡Ah! Vale, vale. ¡Eh! Se han quedado las grietas, ¿eh? Se han quedado las grietas. Bueno, está guay. Lo apunto por aquí. Lo apunto por aquí. En la lista de no ganadores. Lo apunto por aquí. Tranquilos. Pues ya está, amigos. Yo me voy a ir. Gracias a todos. Esa ha sido la experiencia. La experiencia de una persona normal, humana. Un humano estándar. Participando en su primera jam. Hacer un mojón. Y que no le dé tiempo a terminarlo. Esa es la experiencia habitual. Por eso no participo en jams. Solo participo en jams con tiempo de dos semanas. En dos semanas puedes hacer un juego. Dos horas. Será una locura. Si todavía estás aquí, te estarás preguntando que, ¿cómo es que ha habido vídeo esta semana si estamos en días perros y dije que iba a estar un mes sin subir vídeos? Bueno, la cosa es que ocurrió la llama esta y pensé que estaría bien recortar el directo y subirlo al canal. Pero tiene razón. Debería cumplir mi palabra. Así que, a partir de ahora, un mes sin subir vídeos.